Píldoras Pogre SQL, episodio número 22. Buenos días, bienvenidos a nuestro nuevo episodio, el número 22 de nuestro podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas los acompañamos como siempre viernes por medio, en el fascinante mundo del software libre y en especial de nuestro gestor de base de datos favoritos, estamos hablando como siempre de Pogre SQL. Mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic y una de las personas responsables de la plataforma en español más importante, todo Pogre SQL, con ya más de 200 lecciones y 40 cursos y que semana a semana les traemos nuestros nuevos laboratorios 100% prácticos. Y vamos a pasar al parámetro de esta semana, en este caso vamos a trabajar sobre el parámetro scl-cll-file. Es un parámetro que al igual que los que venimos viendo últimamente, está dentro de la categoría Connections and Authentications o conexiones y autenticaciones. Y para verlo un poquito más en detalle, vamos a ver alguna de sus características. Vemos que tiene un contexto de tipo SIG HAD. No necesitamos reiniciar el sistema para guardar los cambios. Tiene un tipado variable de tipo cadena y está dentro de la categoría SCL. Vamos a ver su función. Lo que nos permite este parámetro es especificar el nombre del archivo que contiene la lista de revocación de certificados del servidor SCL. Las rutas son siempre relativas al directorio de datos. Les dejamos para más información el link a la documentación oficial de Postgres. Vemos que tiene un valor por defecto de tipo cadena, pero en este caso es una cadena vacía. Y para saber su valor, para poder comprobarlo, podemos hacer el típico SELECT. Una llamada a la base de datos, donde name es igual a scl-crl-file. O a través del metacomando, utilizando show espacio scl-crl-file. Y si hacemos una búsqueda rápida en GitHub, aquí les dejamos algunas de las capturas de pantalla, donde van a poder ver algunos de los ficheros donde se utiliza con más asiduidad. Y esto es todo por el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Los esperamos como siempre en todo Postgresql. Recuerden que si ya son suscriptores de la plataforma, tienen la intranet para ponerse directamente en contacto con nuestros docentes. Por cualquier duda, consulta que quieran resolver. Y también para ofrecer ideas para nuevos cursos, nuevos laboratorios o cualquier cosa que necesiten. Estamos siempre a disposición. Y si no, están invitados a unirse a esta comunidad. Así que los espero en el siguiente episodio y muchas gracias.